Un importante operativo realizó lo que es el GAULA de la Armada Nacional en Buenaventura, escrito en la zona continental de la ciudad. Allí, las autoridades dieron un duro golpe a los grupos al margen de la ley. Para esta información, el periodista Henry Dávila nos amplía. Efectivamente, las autoridades a través de la obra de inteligencia llegaron a una zona de los vagos dedicados a la zona continental, en los desparmánicos, en las otras localidades, con la unidad de discusión y a dos. Pero, ¿qué detalles se conocen, Henry, sobre este operativo que realizó la Armada Nacional? Las autoridades han dicho que esta caleta podría estar siendo utilizada como centro de acopio, de munición, para de esta forma moverlo en pequeñas cantidades hacia otros barrios de la ciudad y así evitar el cerco de las autoridades. La operación se desarrolló en las horas de la madrugada. En el terreno, tropas del gaula de la Armada Nacional llegaron hasta el barrio El Progreso, en la zona continental, para iniciar con la inspección, especialmente en los lotes baldíos, donde labores de inteligencia señalaban que algo ocurría. En el terreno, los uniformados notaron espacios removidos, que dieron con el hallazgo de ocho caletas, las cuales continían abundante material de guerra. Podemos registrar la incautación de este importante material de guerra, que aparentemente, de acuerdo a las investigaciones, pertenecía a la banda delincuencial de la empresa. Para las autoridades, ¿se podría estar tratando de un centro de acopio de material bélico? Se reporta que en esta operación no hubo capturas. Los registros continúan en varios sectores de la ciudad. Bueno, se llega a través de labores propias de inteligencia de la Armada Nacional y mediante un trabajo que se venía realizando ya hace varios días, con una información muy puntual, pudimos lograr esta incautación. Dentro del material incautado, se cuentan dos lanzagranadas M79, 48 proveedores, 8.613 cartuchos para fusil, 788 cartuchos para pistola, 27 granadas de 40 milímetros, 12 cartuchos para escopeta. De igual forma, se halló material de intendencia y de comunicaciones. Gracias.